Zanga Suka, Moringa Malambú Y en de Erikiá, Erikiá ya solo Zanga Suka, Moringa Malambú 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque él y yo, somos muy amigos en Facebook. Hay una cosa muy importante que tú dices. Apple, Samsung, Arriva, etc. Todas estas grandes compañías mundiales que producen instrumentos, appareils de haute tecnología. La materia primera viene de nuestro país, de la RDC. Y sé que es algo que te tiene muy bien, que tú eres un músico chrétiano. Pero creo que lo que pasa en nuestro país te tiene muy bien, ¿no? Sí, sí. Es una cosa extraordinaria en mi corazón. Por lo tanto, yo fui al Congo. Yo fui al Congo en 28 años en Europa. Fue la primera vez. Todas las cosas que yo he visto rebotar también. Por lo tanto, en este momento, yo hablé de lo que yo viví al Congo. Y no me dejaría preguntar, yo no me dejaría preguntar. Es que todas estas materias, las portadas y las marcas, vienen como yo. Entonces, es un mensaje importante a pasar, para que se consertan el pueblo occidental a estar un poco ahí y creo que una de las mejores formas de lo hacer una de las mejores formas de lo hacer es utilizar este talent que te ha dado que es la voz, que es la creación musical para justamente hacer pasar estos mensajes que nosotros tenemos ¿Tú consertes algo en preparación a un disco? No, 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 no Yo soy primordial de Géminas ich Millionaires придумador le 20 de diciembre de esta noche yo fui desafiar a Kinshasa y fui nombrado a un festival internacional Y si tú vas a partidas con todo el H fusion Y se học sin embargo a puntes payo En ningún momento hay los futuros que se han perdido. En el 2015, no les vengo de 7 años. Estos son conceptos y las conclusiones que se han perdido. No hay otrosрыs que se han perdido, así que los 20 minutos en 2020, hay Macheux que se han perdido. Y a l'argueril de la luna. Ok, se aplauden muy fuerte, Evichtier, JTK, y su organismo Muy muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, por favor. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!